hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar de otra vez de internet en este vídeo os voy a enseñar vamos a pedir mi primer pago de esta gran página que es el que es el que es una página para que podamos ahorrar en nuestras compras por ejemplo toda la semana van reiniciando digamos actualizando las compras esta semana mira lo que hay hay coca cola 00 quien no compra este producto hay también alambre especial hay la cuajada hay el ventero está brugal por si quiere comprar bebidas alcohólicas el arroz hay muchas cosas si tenéis alguna de estas cosas simplemente tenemos que pinchar en el producto que esperamos pinchamos se nos abrirá el producto y podemos darle aquí le damos ahí abajo y simplemente se nos abrirá la cámara no es que se nos abra la cámara pues simplemente lo que tenemos que hacer es hacer la foto al ticket y subirlo así de fácil no tiene más historia de forma en el canal de youtube en mi canal de youtube tengo un vídeo explicándolo perfectamente este vídeo vamos a pedir el primer pago ahora es una actualización nueva que quiere decir que antes nosotros solo tenemos que llegar hasta los 20 euros como mínimo para cobrar esta vez han hecho una cosa que os voy a enseñar ahora vamos a darle aquí a donde están las tres rayitas allí arriba a la izquierda voy a darle aquí como estoy viendo se nos abrirá y como estoy viendo mi casa acumulada desde 16 con 65 euros esto es lo que yo llevaba solo pero qué pasa que ahora han hecho lo de mi hogar mi hogar que significa que podemos meter tres personas en nuestro hogar en nuestra aplicación y subir lo más rápidamente posible yo metí a mi mujer y hemos llegado a los 20 euros simplemente si sois solos le tenéis que dar simplemente mi monedero le dais y aquí simplemente le vamos a dar a canjear tu dinero pero como veis yo tengo 16 con 65 solos entonces no puedo entonces simplemente le voy a dar aquí a mi hogar y como veis a ver aquí está 16 con 65 tengo yo y 4 con 65 tiene mi mujer simplemente le damos para abajo en un segundito que se me ha abierto esto y le doy a canjear dinero voy a darle a canjear dinero ahora me dice aquí el número de teléfono cambiar número de teléfono y aquí esto y que esto esté tu email habitual lo usaremos para enviar el código de canjeo le doy a confirmar como darle darle a confirmar y simplemente dice gracias por usar health próximamente te enviaremos toda la información que necesites para que puedas retirar tu dinero en un canjero automático revista tu email para más información vamos a mi email vamos bueno el email tengo aquí muchas cosas abiertas vamos a darle para atrás le voy a dar al google está aquí mi email voy a darle y ya me ha tenido que llegar ya la información segundito vamos a parar un momento el vídeo cuando estemos dentro de mi email volveremos con ustedes como veis ya me ha llegado el correo lo ha abierto y estamos dentro aquí dice enhorabuena está a un paso de cobrar tu dinero hemos recibido correctamente la orden de retirada de dinero de tu cuenta que él aquí tiene tu número de referencia tal dentro de unos días recibirá un segundo correo de un código y un sms con otro código amor ambos necesarios para realizar el caje el canjeo el sms te llegará el número de teléfono que nos ha facilitado tal podrás recibir retirar tu dinero de cualquier cajero automático de la red de cajero asociado a health no sabes dónde encontrar el cajero válido tranquilo que no oculta el pánico en el sms que recibirás tiene las instrucciones para encontrar el cajero más cercano si no has solicitado esta retirada puede rechazarla vale gracias por confiar en gel repartiendo alegría tal como veis dentro de unos 10 me llegará otro correo yo cuando me llegue pues haré un vídeo lo enseñaré después de al cajero y haré otro y seguiré con el vídeo para que veáis cómo se retiró el dinero y cómo se hace perfectamente bueno eso es todo por hoy cuando me llegue pues yo lo enseñaré venga adiós Hola amigos ya estamos otra vez con ustedes hace dos días solicité mi primer pago de health y hoy me ha llegado el código para que ya pueda solicitar y sacarlo de cualquier cajero que esté unido a hardcatch que eso digamos unos cajeros que puede hacerlo a través del teléfono entonces lo voy a sacar a través del banco popular esta vez vale entonces simplemente aquí una vez que se ponga hardcatch vamos a verlo aquí en la pantalla aquí en el lado derecho vaya a ver hardcatch una vez que se ponga por amodar para que ya ahí vamos darle aquí le damos a español aquí le doy a nacional y aquí pone en este momento sólo se dispone billetes de 20 y 50 entre los que los siguientes datos y después de cada dato pulsa la tecla verde el teléfono importe referencia sms y clave secreta entonces vamos a ponerse el teléfono vamos a ponerlo le ponemos y una vez que lo pongamos nos ha dicho que le demos el verde una vez que le demos el verde ponemos la cantidad que queremos sacar que en este caso son 20 euros porque si no son 20 euros nos dará un error le doy otra vez el verde y ahora ponemos la referencia sms que es esta vamos a darle la referencia y le doy otra vez y ahora el número secreto que es este y le doy otra vez al verde una vez que el verde está conforme con los datos le doy que si espera un momento y ahora supuestamente nos tiene que sacar salir el dinero vamos a esperar un poco a ver si nos sale está procesando y una vez que esté procesando nos entrará el dinero vamos a esperar amigos y vamos a ver si es verdad que nos paga aquí nos pone el ticket como estáis viendo y aquí están los primeros 20 euros recibidos de hate para que veáis que es verdad y mi ticket vale bueno amigos eso es todo nos vemos en un próximo video venga adiós venga adiós